Mira, esto que han hecho acá es un desastre. La verdad que ahora yo me estoy desayunando con esto porque no sabía que habían habilitado. Entonces yo giro la esquina ahí y me meto en la vía de buses. Pero eso yo lo desconocía. Y cuando me meto ahí, estaba adentro, digo, bueno, salgo de acá y me doblo en la esquina. Tampoco, entonces me ve el policía y me saca la multa. Pero hasta que no nos acostumbremos, primero, falta señalización y que guíen, o sea, que vayan instruyendo al conductor porque estas son modificaciones nuevas. Y van multados. Y sí, 7.200, bueno, hay que pagar por no saberlo, por no haber sabido esta modificación. Pero bueno. ¿Va a tener más cuidado ahora? ¿Qué le parece? Jubilado más encima. Así que menos, ya me sacó un tercio del sueldo por lo menos. Gracias.